Muy buenas de nuevo. Hay que ver que parece que al principio nadie parecía sospechoso y ahora lo parecen todos, ¿verdad? Me habéis dejado en comentarios si cada uno de vosotros o cada una me habéis dicho a alguien distinto. Ninguno tampoco dice nada de la niña. Yo soy el único que dice lo de la niña y cada uno de vosotros también dice a alguien distinto. Bueno, a ver quién es al final. Nos quedan esta lectura y otra más. Nos quedan cuatro capítulos y vamos a leer hoy dos capitulillos. Venga, vamos a por el 22. Al volver un recodo del jardín rocoso, Rogerio y Clemencia vinieron hacia nosotros a paso vivo. El traje de tuit, con bolsillos de cartera, le sentaban a Rogerio mejor que su ropa normal de hombre de negocios. Parecía ansioso y excitado. Clemencia fruncia el ceño. Bueno, hola, los dos, dijo Rogerio. Por fin. Creí que no iban a arrestar nunca a esa malvada. No sé qué estarían esperando. Bueno, ya los han agarrado. A ella y a su despreciable amigo. Y espero que los ahorquen a los dos. El ceño de Clemencia se acentuó y dijo. No sea salvaje, Rogerio. ¿Salvaje? Bah, tonterías. Envenenan premeditadamente y a sangre fría a un anciano confiado y desvalido. Y cuando me alegro de que hayan cogido a los asesinos y de que paguen su crimen, dices que soy un salvaje. Te aseguro que de buena gana estrangularía a esa mujer con mis propias manos. Y añadió. Estaba con usted cuando vino la policía a buscarla, ¿verdad? ¿Cómo se portó? Fue horrible, dijo Sofía en voz baja. Estaba loca de miedo. Bien merecido lo tiene. No seas vengativo, dijo Clemencia. Ya lo sé, querida. Pero es que tú no lo comprendes. No era tu padre. Yo quería a mi padre. ¿No lo entiendes? Lo quería. Ya es hora de que lo vaya entendiendo, dijo Clemencia. No tienes imaginación, Clemencia. Supón que fuera yo el envenenado. La vi bajar los párpados rápidamente y crispar las manos. No digas esas cosas ni en broma, dijo vivamente. No te preocupes, mi vida. Pronto saldremos de todo esto. Tomamos la dirección de la casa. Rogerio y Sofía iban delante y Clemencia y yo cerrábamos la marcha. Supongo que ahora nos dejarán marchar, dijo. ¿Tiene usted tantos deseos de marcharse? Pregunté. Todo esto me está agotando. La miré, sorprendido. Me devolvió la mirada con una sonrisa pálida y desesperada y haciendo con la cabeza una señal de asentimiento. ¿No se da usted cuenta, Carlos, de que mi lucha es constante? Lucho por mi felicidad. ¿Por la de Rogerio? He pasado tanto miedo a que su familia le convenciera de que se quedara en Inglaterra. De que continuáramos mezclados con todos ellos. Ahogados por los lazos familiares. Tuve miedo a que Sofía le ofreciera una renta y de que se quedara en Inglaterra para que yo disfrutara de mayor comodidad y más diversiones. Lo malo de Rogerio es que no se aviene a razones. Se le meten las ideas en la cabeza y nunca las ideas adecuadas. No entiende nada. Y es lo bastante leónides para pensar que la felicidad para una mujer está unida a las comodidades y al dinero. Pero yo lucharé por mi felicidad. Sí, lucharé. Sacaré a Rogerio de aquí y le daré la vida para la que está mejor dispuesto. Con la que no se sentirá fracasado. Lo quiero para mí. Lejos de todos ellos. Muy lejos. Había hablado en voz baja y apresurada, con una especie de desesperación que me asustó. No me había dado cuenta de lo sobreexcitada que estaba, como tampoco de cuán desesperado y absorbente era su amor por Rogerio. Me trajo a la imaginación la extraña frase de Edith de Havilland. Había dicho con una entonación especial que aquello rayaba la idolatría. Me pregunté si estaría pensando en clemencia. Rogerio, pensé, había amado a su padre más de lo que nunca podría haber querido a nadie, más incluso que a su mujer, a pesar de lo mucho que la quería. Por primera vez comprendí cuán urgente era el deseo de clemencia de tener a su marido para ella sola. Comprendí que su amor por Rogerio constituía toda su existencia. Era su hijo, al mismo tiempo que su esposo y su amante. Un coche se acercó a la puerta principal. —¡Vaya! ¡Ahí está Josefina! —dije. Josefina y Magda salieron del coche. Josefina traía una venda alrededor de la cabeza. Pero aparte de eso, tenía un aspecto saludable. Dijo enseguida, —Quiero ver mi carpa. Y se acercó corriendo hacia nosotros y el estanque. —¡Querida! —exclamó Magda. —Es mejor que entres primero y descanses un poco. Y puede que te hiciera bien un poquito de sopa. —¡No fastidies, mamá! —dijo Josefina. —Estoy muy bien y odio la sopa de sustancia. Magda se quedó indecisa. Ya sabía que Josefina estaba en condiciones de salir del hospital desde hacía varios días y que sólo por indicación de Taverner había continuado allí. No quería arriesgar la vida de Josefina hasta que sus sospechosos estuvieran seguros y bajo llave. Le dije a Magda, —Me permito opinar que el aire fresco le hará bien. Iré con ella y la vigilaré. Alcancé a Josefina antes de que llegara al estanque. —¡Han ocurrido muchas cosas mientras has estado fuera! —dije. Josefina no contestó. Oteó el estanque con ojos miopes. —No veo a Fernando —dijo. —¿Quién es Fernando? —La de Cuatro Colas. —Esa es una especie muy cómica. —Me gusta aquella dorada, brillante. —Esa es muy corriente. —La que no me gusta mucho es aquella blanca, como apolillada. Josefina me lanzó una mirada de desprecio. —Esa, precisamente, cuesta muchísimo. Mucho más que las carpas. —¿No quieres saber lo que ha ocurrido durante tu ausencia, Josefina? —Me figuro que ya lo sé. —¿Sabías que has sido encontrado otro testamento y que tu abuelo le dejó su dinero a Sofía? —Me lo dijo mamá. —Pero de todos modos, ya lo sabía. —¿Quieres decir que te has enterado en el hospital? —No. —Quiero decir que sabía que mi abuelo había dejado a Sofía todo su dinero. —Le oí cuando se lo decía. —¿Otra vez escuchando? —Sí, me gusta escuchar. —Es una cosa vergonzosa. —Y recuerda esto. —El que escucha, su mal oye. —Josefina me miró de un modo extraño. —Oí que le dijo a Sofía de mí, si es a eso a lo que te refieres. —Y añadió. —Nani se pone negra si me coge escuchando detrás de las puertas. —Dice que esas cosas no las hacen las señoritas. —Y tiene razón. —¡Bah! —exclamó Josefina. —En estos tiempos no hay señores. —Eso dicen en los programas de cara al público. —Dicen que es an-ti-cu-a-do. Pronunció la palabra con mucho cuidado. Cambié de tema. —¿Has llegado a casa un poco tarde para el gran acontecimiento? —dije. —El inspector Taverner ha arrestado a Brenda y a Laurencio. Esperaba que Josefina, como detective aficionada a que era, se hubiera emocionado con esta información. Pero se limitó a decir una vez más, con su irritante tono aburrido. —Sí, ya lo sé. —No puedes saberlo. Acaba de ocurrir ahora mismo. —El coche se cruzó con nosotros en la carretera. El inspector Taverner y el detective de los zapatos de Antílope iban dentro. Con Brenda y Laurencio. —Con que me supuse que los habían arrestado. —Supongo que les habrán hecho las recomendaciones de rigor. —Tienen que hacerlo. Le aseguré que Taverner había actuado de completo acuerdo con la ética profesional. —Tuve que decirle lo de las cartas. —Dije disculpándome. —Las encontré detrás de la cisterna. —Te hubiera dejado que se lo dijeras tú. Pero, por entonces, estabas herida. —Josefina se llevó con cuidado la mano a la cabeza. —Debían haberme matado. —Dijo con complacencia. —Ya te dije que era hora de que se cometiera el segundo asesinato. —La cisterna era un sitio horrible para esconder las cartas. Lo adiviné enseguida. Un día en que vi a Laurencio saliendo de allí. Porque él no es de esos hombres mañosos. Que andan con plomos y cañerías. De modo que tenía que haber estado escondiendo algo. —Pero yo creí que... Me interrumpí al oír la voz de Edith de Javilan, que llamaba autoritariamente. —¡Josefina! ¡Josefina! Ven aquí enseguida. —¡Más rollo! —gruñó. —Pero será mejor que me vaya. Con tía Edith no hay más remedio. Salió corriendo a través del césped. La seguí más despacio. Después de un breve intercambio de palabras, Josefina entró en la casa. Me uní a Edith de Javilan en la terraza. Aquella mañana representaba cumplidamente su edad. Me sorprendieron las líneas de cansancio y sufrimiento de su rostro. Parecía agotada y vencida. Vio mi expresión preocupada y trató de sonreír. —A esa niña no parece haberle hecho mucho daño su aventura. Dijo. —Debemos cuidarla mejor de aquí en adelante. Aunque... Supongo que ya no hará falta. Suspiró. Añadiendo. Me alegro de que todo se haya terminado. —¡Pero qué espectáculo! Si a uno le arrestan por asesinato, hay que tener al menos cierta dignidad. No puedo soportar a las personas como Brenda, que se derrumban y chillan. No tienen arrestos. Laurencio Brown parecía un conejo acorralado. Se me despertó un confuso sentimiento de compasión. —¡Pobres diablos! Dije. —¡Sí! ¡Pobres diablos! Supongo que tendrá cabeza y se ocupará de sí misma. Quiero decir, buenos abogados y todo eso. Era extraña. Pensé. La escrupulosa preocupación de todos ellos para que Brenda tuviera la mejor defensa. Sintiendo por ella tanta aversión. Eddie de Havilland continuó. —¿Cuánto durará todo? —Repuse que no lo sabía con exactitud. —Se haría la acusación en el tribunal policíaco y probablemente serían condenados a juicio. Calculé que esto llevaría unos tres o cuatro meses. Y si eran declarados culpables, habría apelación. —¿Cree usted que serán declarados culpables? —preguntó. —No lo sé. —No sé exactamente cuántas pruebas tiene la policía. —Hay unas cartas. —¿Cartas de amor? —Eran amantes, entonces. —Como tantos pensábamos. —Estaban enamorados. Su rostro se ensombreció aún más. —No me gusta esto, Carlos. —No me gusta Brenda. En otro tiempo, la aborrecí mucho. —He dicho de ella cosas mordaces. —Pero ahora... —Quiero que tenga toda la ayuda posible. —Arístides lo hubiera querido así. —Creo que es mi deber ocuparme de que... —De que Brenda se le dé lo que es de justicia. —¿Y Laurencio? —Ah, Laurencio. —Se encogió de hombros con impaciencia. —Los hombres deben valerse por sí mismos. —Pero Aristides nunca nos perdonaría si... —Dejó la frase sin terminar. Luego continuó. —Debe de ser casi hora de comer. Será mejor que entremos. —Le expliqué que me iba a Londres. —¿En su coche? —Sí. —¿Me lleva con usted? —Tengo entendido que nos dejan salir de la ratonera. —Claro que la llevo. Pero creo que Magda y Sofía van a Londres después de almorzar. —¿Irá usted más cómoda con ellas que en mis dos plazas? —No quiero ir con ellas. Lléveme con usted y no hable mucho de ello. —Me quedé sorprendido. —Pero hice lo que me pedía. —No hablamos mucho durante el camino. —Le pregunté dónde la dejaba. —En la calle Harley. Noté una ligera aprensión, mas preferí no decir nada. —No. —Es demasiado temprano. Continuó. —Déjeme en Devenhams. Comeré algo allí y más tarde iré a la calle Harley. —Espero que... —Empecé y me detuve. —Por eso no he querido venir con Magda. Lo dramatiza todo. Haría muchos aspavientos. —Lo siento mucho. —Dije. —No tiene por qué sentirlo. —Mi vida ha sido buena. —Muy buena. —Sonrió. —De pronto. —Y no se ha terminado todavía. —Bueno, pues vamos a ir a por el capítulo 23. Vamos a leer hoy dos capítulos. Y bueno, yo de todas formas creo que lo que es la carta, ya sea cierta o no, me refiero que la hayan escrito ellos o lo haya escrito otra persona, como por ejemplo la niña, que lo dudo porque con 11 años tener una letra así de adulto sería difícil, ¿no? No es una prueba tampoco de asesinato, ¿verdad? Aquí hay mucha gente que ha dicho, por ejemplo, en la reunión que tuvieron, Eustaquio fue, ¿no? Eustaquio, el chaval, que también dijo, yo lo quería que muriera también, no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, no es una prueba de asesinato tampoco la carta. Vamos allá por el capítulo 23. Hacía varios días que no veía a mi padre. Le encontré ocupado en otros asuntos no relacionados con el caso Leónides y fui en busca de Taverner. Taverner estaba disfrutando de un breve descanso y accedió a salir conmigo a tomar una copa. Le felicité por haber resuelto el caso y aceptó mi felicitación. Pero su actitud distaba de ser alegre. Bueno, ya se terminó todo, dijo. Hay base para el juicio. Nadie puede decir que no la hay. ¿Cree usted que conseguirá que los declaren culpables? Eso no puede saberse. Solo contamos con pruebas de indicios. Como ocurren casi todos los casos de asesinato. Depende mucho de la impresión que causen en el jurado. Son muy comprometedoras las cartas. A primera vista, son bastante condenatorias. Hay alusiones a la época en que puedan vivir juntos. Después de muerto el marido de ella. Frases como, ahora ya no falta mucho. Pero fíjese en lo que le digo. La defensa tratará de presentar estas frases de modo completamente distinto. El marido era tan viejo que, naturalmente, podían con razón tener esperanzas de que muriera. No se menciona expresamente el asesinato. Pero hay ciertos pasajes que podrían significar eso. Depende del juez que tengamos. Si es el viejo Carvery, los tratará sin piedad. Es siempre muy recto en lo que se refiere a los amores ilícitos. Supongo que a ellos los defenderá Eagles o Humphrey Kerr. Humphrey es magnífico en estos casos. Pero le gusta que su defendido tenga una buena hoja de servicios de guerra. O algo por el estilo. Que le ayude en su trabajo. Un hombre que no va al frente por escrúpulos de conciencia va a estropear su estilo. La cuestión es esta. ¿Causarán buena impresión en el jurado? Estos dos no son realmente tipos simpáticos. Ella es una mujer guapa que se casó con un hombre muy viejo por su dinero. Y Brown es un escrupuloso neurótico. El crimen resulta tan familiar. Tan de acuerdo con los patrones. Que cuesta mucho trabajo creer que no lo hayan cometido. Claro que pueden decidir que lo cometió él y ella no sabía nada. O por el contrario que ella lo cometió sin saberlo él. O que los dos juntos lo hicieron. ¿Y usted qué cree? Me miró con cara inexpresiva. Yo no creo nada. Presenté los hechos. Se enviaron al juez de instrucción y se decidió que había base para la acción criminal. Eso es todo. Con que ella lo sabe, Carlos. Pero yo no sabía. Comprendí que, por alguna razón, Taberner estaba descontento. Hasta tres días más tarde no me desahogué con mi padre. Tampoco él me había mencionado el caso. Había habido como una barrera entre los dos y creí conocer el motivo. Pero yo tenía que derribar aquella barrera. Vamos a hablar sin rodeos, dije. Taberner no está satisfecho con la solución del caso Leónides. Y tú tampoco lo estás. Mi padre movió la cabeza y dijo lo mismo que Taberner había dicho. Ya no está en nuestras manos. Hay base para el proceso. Eso no puede negarse. Pero ni tú ni Taberner creéis que son culpables. Eso lo decidirá el jurado. Por amor de Dios, exclamé. No te libres de mí con términos técnicos. ¿Qué es lo que creéis, los dos, personalmente? Mi opinión personal no vale más que la tuya, Carlos. Sí que vale. Tú tienes más experiencia. Entonces, seré sincero contigo. La verdad es que... No sé. Puede que sean culpables. Ah, sí. Pero, ¿no estás seguro de que lo sean? ¿Cómo puede uno estar seguro? No andes con rodeos conmigo, papá. Otras veces has estado seguro, ¿verdad? Completamente seguro. Sin que te quedaras ni sombra de duda. Algunas veces, sí. No siempre. Desearía con toda mi alma que estuviera seguro esta vez. Y yo también. Nos quedamos en silencio. Yo pensaba en aquellas dos figuras deslizándose por el jardín al anochecer. Las figuras de dos personas abandonadas. Perseguidas y atemorizadas. Perseguidas y atemorizadas. Desde el principio, habían tenido miedo. No sería esto señal de que sus conciencias no estaban tranquilas. Pero me contesté a mí mismo. No forzosamente. Brenda y Laurencio tenían miedo a la vida. No tenían confianza en sí mismos, en su habilidad para evitar el peligro y la derrota. El amor culpable que conduce al asesinato era algo tan familiar que ya se veían envueltos sin remedio. Vamos, Carlos, dijo mi padre, con voz grave y cariñosa. Hablemos claro. Todavía piensas que uno de los leónides es el verdadero culpable, ¿verdad? No tengo seguridad. Solo tengo dudas. No. ¿Lo crees? Puedes estar equivocado. Pero ¿lo crees? Sí, dije, ¿y por qué? Porque consideré la cuestión, tratando de ver claro dentro de mí. Porque, sí, eso era. Porque ellos mismos lo creen así. Que ellos mismos lo creen. Eso es interesante. Muy interesante. ¿Quieres decir que cada uno sospecha que los demás, o que sabe realmente quién lo hizo? No estoy seguro, dije. Todo está muy confuso. Creo que, en general, tratan de ocultarse a sí mismos lo que saben. Mi padre asintió. Rogerio, no, dije. Rogerio, ¿crees sinceramente que fue Brenda y sinceramente desea que la ahorquen? Es... Es un alivio estar con Rogerio. Porque es sencillo y categórico, y no tiene reservas mentales. Pero los otros dan explicaciones. Están intranquilos. Insisten en que me asegure de que Brenda tenga la mejor defensa posible. De que se le ven también todas las ventajas. ¿Por qué? Mi padre contestó. Porque en lo más íntimo de sus corazones, no creen que sea culpable. Sí, es lógico. Luego preguntó en voz baja. ¿Quién puede haber sido? ¿Has hablado con todos ellos? ¿Quién es el más probable? No lo sé, dije. Y el no saberlo me está poniendo frenético. Ninguno de ellos encaja en la idea que uno se forma del asesino y... Sin embargo... Tengo la impresión... Sí. Tengo la impresión de que uno de ellos es un asesino. ¿Sofía? No, por Dios, no. La posibilidad de que haya sido Sofía está en tu imaginación, Carlos. Sí, no lo niegues. Con mucha más fuerza porque no quieres reconocerlo. ¿Y qué hay de los otros? ¿Y Felipe? De haberlo hecho... Habría sido por un motivo de lo más fantástico. A veces los motivos son fantásticos. O insignificantes. ¿Qué motivo podía tener Felipe? Está terriblemente celoso de Rogerio. Toda su vida lo ha estado. La preferencia de su padre por Rogerio hizo que Felipe se encerrara en sí mismo. Rogerio estaba al borde del desastre y el viejo se enteró y prometió levantarlo de nuevo. Supongamos que Felipe se enteró. Si el viejo muriera aquella noche, no ayudaría a Rogerio y Rogerio se arruinaría por completo. Ya sé que es absurdo. No, no lo es. No es normal, pero ocurre. Es humano. ¿Y Magda? Es muy infantil. Desorbita las cosas. Pero nunca hubiera pensado que pudiera estar envuelta en este asunto. Si no hubiera sido por el modo tan repentino en que quería mandar a Josefina a Suiza. No pude menos de pensar que tenía miedo de algo que la pequeña Josefina supiera o pudiera decir. Y entonces a Josefina le parten la cabeza. Eso no puede haberlo hecho su madre. ¿Por qué no? Pero, papá, una madre sería incapaz. Carlos, Carlos, ¿has leído alguna vez los informes de la policía? Ocurre muchas veces que una madre empieza a aborrecer a uno de sus hijos. ¿Sólo a uno? ¿Puede querer mucho a los demás? Suele haber alguna asociación mental. Alguna razón. Pero generalmente cuesta trabajo llegar a ella. Esa aversión, cuando existe, es inmoderada. Llamaba a Josefina a cara de mono. Admití de mala gana. ¿Y no le importaba a la niña? No lo creo. ¿Quién queda? ¿Rogerio? Rogerio no mató a su padre. Estoy completamente seguro. Absolveremos a Rogerio entonces. Y su mujer... ¿Cómo se llama? ¿Clemencia? Sí. Dije. Si mató al viejo Leónides, fue por una razón muy extraña. Le conté mis conversaciones con Clemencia. Le dije que era posible que, en su deseo exagerado de sacar de Inglaterra a Rogerio, hubiera envenenado premeditadamente al viejo Leónides. Había persuadido a Rogerio de que se marchara sin decir nada a su padre, entonces el viejo se enteró. Iba a apoyar a abastecimientos reunidos. Clemencia vio frustrados todos sus planes y esperanzas. Y la verdad es que quiere a Rogerio desesperadamente. Con idolatría. ¿Estás repitiendo lo que dijo Edith de Haviland? Sí. Y Edith es otra de las personas a quienes creo capaces de haberlo hecho. Pero no sé por qué. Lo único que creo es que podría tomarse la justicia por su mano. De tener un motivo que le pareciera bueno y lo bastante fuerte. Es de esa clase de personas. ¿Y también deseaba que Brenda tuviera la defensa adecuada? Sí. Eso podría ser por motivos de conciencia. No creo ni por un momento que, si ha cometido el crimen, intente culparles a ellos. Probablemente no. Pero, ¿hubiera sido capaz de golpear a la niña? ¿A Josefina? No. Dije lentamente. Eso no puedo creerlo. Y esto me recuerda que Josefina me dijo algo que tengo en la cabeza, pero no puedo recordar lo que es. Se me ha olvidado. Pero es algo que no encaja en donde debía encajar. Si pudiera recordarlo. No importa, ya lo recordarás. ¿Tienes alguna idea sobre alguien o algo más? Sí, dije. ¿Qué sabes de la parálisis infantil? Me refiero a sus efectos sobre el carácter. ¿Eustaquio? Sí. Cuanto más pienso en ello, más me parece que Eustaquio reúne todas las condiciones. Su aversión y su resentimiento contra su abuelo. Su carácter extraño y variable. No es normal. Es el único de la familia al que puedo imaginarme golpeando a Josefina con la mayor frialdad. Si supiera algo de él. Y es muy probable que sepa algo de él. Esa chica lo sabe todo. Lo escribe en un cuadernito. Me detuve. ¡Dios mío! Dije obedeciendo a un recuerdo. ¡Qué estúpido soy! ¿Qué ocurre? Ahora sé dónde estaba nuestra equivocación. Taberner y yo dimos por sentado que el desorden del cuarto de Josefina, el frenético registro, era obra de alguien que buscaba las cartas. Creí que Josefina las había cogido y escondido en el cuarto de las cisternas. Pero cuando estaba hablando conmigo el otro día, me dijo bien claramente que había sido Laurencio el que las había escondido allí. Le vio salir del cuarto de las cisternas y anduvo husmeando por allí hasta que encontró las cartas. Entonces, naturalmente, las leyó. ¡Muy suyo! Pero las dejó enseguida en el sitio en que estaban. ¿Y bien? ¿No comprendes? El autor del registro del cuarto de Josefina no podía buscar las cartas. Tenía que buscar otra cosa. Y esa cosa... Esa cosa... Era el cuadernito de pasta negra donde escribe el resultado de sus actividades detectivescas. ¡Eso era lo que buscaba! Creo que también que esa persona... Quienquiera que fuera... No encontró lo que buscaba. Creo que Josefina lo tiene todavía. Pero en ese caso... Hice ademán de levantarme de mi asiento. En ese caso... Dijo mi padre... Todavía no está a salvo. ¿Es eso lo que ibas a decir? Sí. No estará fuera de peligro en tanto no salga para Suiza. Ya sabes que tienen el propósito de mandarla allá. ¿Y ella quiere ir? Consideré la cuestión. Creo que no. Entonces probablemente no se ha ido. Dijo mi padre secamente. Pero creo que tienes razón en lo del peligro. Será mejor que vayas allá. ¡Eustaquio! Exclamé con desesperación. ¡Clemencia! Mi padre... Dijo suavemente. Para mí... Los hechos señalan claramente en una dirección. Me extraña que tú no lo veas. Yo... Me parece que todo trasluce. Glover abrió la puerta y dijo... Dirigiéndose a mí. Perdone, señor. Le llaman por teléfono. Es la señorita Leónides desde Swinlaidin. Es urgente. Parecía una horrible repetición. Habría sido víctima, Josefina, de un nuevo atentado. Y habría acertado esta vez el asesino. Corría al teléfono. Sofía, soy Carlos. La voz de Sofía me llegó con una especie de fría desesperación. Carlos, todavía no se ha terminado esto. El asesino sigue aquí. Por Dios, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué ocurre? Es... Josefina. No es Josefina. Es Nani. Nani. Sí. Ha sido el chocolate. El chocolate de Josefina. No lo tomó y lo dejó en la mesa. Nani pensó que era una lástima desperdiciarlo y se lo tomó. Pobre Nani. Está muy mal. La voz de Sofía se quebró. ¡Ay, Carlos! ¡Ha muerto! Bien, lo vamos a dejar por aquí. Vaya, vaya. ¿Dónde lo vamos a dejar? ¿Verdad? Vamos, os voy a dejar que os estaréis mordiendo las uñas. Pues nada, en la próxima lectura terminaremos el libro. Ya sabremos quién ha sido. Porque bueno, este último asunto del chocolate que iba para la niña. Pues bueno, a saber. ¿Qué coño? Pues nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que le dejéis un me gusta que me ayuda muchísimo. Que si no os digo nada, no lo hacéis. Y nada, nos veremos en los dos últimos capítulos. ¡Hasta luego!